Hola, a continuación presentaremos la asignatura Discapacidad e Integración. La asignatura corresponde al área de estudios generales, es de naturaleza teórica, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y valorar la concepción social de los derechos humanos y la capacidad para garantizar el ejercicio universal de los derechos. La asignatura contiene familia y discapacidad, educación y discapacidad, trabajo, inserción social y discapacidad, marco jurídico de la discapacidad. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de explicar la concepción social de los derechos humanos y la discapacidad comprometiéndose a defender y garantizar el ejercicio universal de los derechos humanos, especialmente de las personas con discapacidad. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.